¿Qué esconde cada nueva idea, invento, desarrollo o producto? El diálogo con sus protagonistas ayuda a develar aquello que no vemos a simple vista. Develar lo invisible. En Argentina se consumen casi 4 millones de toneladas de harina de trigo por año, cifra que nos convierte en uno de los mayores consumidores del mundo. Hoy vamos a recorrer el Centro de Agroalimentos del Inti para conocer cómo se determina el rendimiento de la producción de panificados, pastas y galletitas a través de la clasificación de harinas. Ramiro, cuando queremos usar pan casero, galletitas, unos fideos, vamos a supermercado y elegimos una harina 3 ceros o 4 ceros. Ahora, ¿cómo llegamos a esa clasificación? A grandes rasgos el grano de trigo está formado por un pericarpio, un germen y un endosperma. Todo este endosperma forma muchas de las partículas blancas que vemos en la harina. El pericarpio es lo que se conoce como salvado después de la molienda, que depende, una harina 4 ceros va a tener, se supone que tiene menos partículas de salvado, una harina 3 ceros tiene un poco más y una harina 2 ceros, 1 ceros tienen progresivamente más. Y el germen que normalmente, si el molino no tiene equipos especiales, se pierde con el salvado. Aunque tiene mucho valor nutritivo, se pierde con el salvado. Básicamente uno tiene que imaginarse la molienda como un rascado del grano. Y ahí llegamos a esta clasificación de la que hablábamos al principio. Vamos a dar un pasito más del usuario al panadero, al panadero artesanal, al panadero que justamente fabrica sus productos. ¿Qué harina usa ese panadero? En general sigue el mismo esquema de lama de casa. Para hacer pan francés y todas sus modalidades va a usar una harina 3 ceros y para hacer productos de repostería va a usar una 4 ceros. ¿Cómo hace para que el producto le salga lo más similar posible cada vez que tiene el pan listo, las facturas, la prepizza? El panadero básicamente tiene mucha experiencia y controles empíricos totalmente. Lo que valen ahí son sus cinco sentidos. Sobre todo el tacto y la vista. Bueno y ahora pasamos a un plano ya industrial. ¿Cómo pasa esto de que vos irás al supermercado y encontrarte siempre con el mismo producto? ¿Cómo hace esa industria para fabricar en masa el mismo producto aunque la harina no sea siempre la misma? Básicamente las pequeñas industrias o pymes ya necesitan que las harinas vengan con otras características aparte de las que mencioné en el sentido si son 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, etc. Ellos lo que necesitan, claro, que la materia prima siempre sea la misma para llegar al mismo producto. Digamos, necesitan la misma materia prima para no modificar su proceso o en el caso de que la materia prima tenga alguna modificación por el motivo que sea, pero la calidad no sea la misma, ellos necesitan modificar el proceso. Para saber cómo necesitan modificar el proceso necesitan tener claro cómo cambió esa harina. Acá entraría en escena Linti y nos piden en general un análisis como para, digamos, bueno, ¿esto se está manteniendo respecto de lo prometido o no se está manteniendo? ¿Cuáles son esos ensayos que se le hacen a las muestras? Bueno, en general hay ensayos físico-químicos y horológicos y lo que buscan acá es precisión y exactitud en esos ensayos para caracterizar sus materias primas, productos intermedios o productos terminados. Como ensayos básicos para materias primas tenemos humedad, que hay que hacerlo en harinas porque lo pide el Código Alimentario Argentino, el posible deterioro microbiológico que pueda llegar a tener la harina. Cenizas lo pide el Código Alimentario Argentino y que te indica el grado de extracción. Eso quiere decir cuánto, metafóricamente hablando, se raspó el endosperma para tratar de desprenderlo del pericardio. Sí, lo que explicabas al principio. Que tiene que ver con lo que, si la harina se clasifica como 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, etc. Existe el gluten húmedo y seco, que es un ensayo que cuantifica la cantidad de gluten, valga la redundancia, pero el gluten se obtiene a partir de dos proteínas de la harina, con el agregado de agua y con la aplicación de energía que se entrega en el amasado. El gluten es importante porque hay productos para los cuales se necesitan valores de gluten húmedo bajos, para otros se necesitan valores de gluten intermedios y para otros se necesitan valores de gluten altos. Además, esas proteínas que forman el gluten húmedo tienen que estar en una determinada relación. Eso se ve en otro ensayo que se llama el alveograma. Ahí se ve básicamente en qué relación se encuentran las dos proteínas que forman el gluten. Es una red viscoelástica que forma el esqueleto junto con los gránulos de almidón gelatinizados de la pieza panaria. Y hay un tercer ensayo que es el falling number, que es indicativo de la cantidad de actividad alfa-amilásica. La alfa-amilásica es una enzima que transforma el almidón en moléculas de glucosa y las cuales son alimento para las levaduras. Entonces, esa actividad tiene que estar en un determinado rango. No puede ser ni excesiva ni muy baja. Una vez que llega el trigo, termina en harina, termina en cáscaras y en diferentes tipos de panificados. Exactamente. Bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuáles son tus principales clientes? ¿A quién le vendes? Nosotros tenemos un canal directo que son las panaderías, las fábricas de pastas, las pizzerías. Pero también abastecemos a fábricas, fábricas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por ejemplo, fábricas de fideos, de alfajores, de budines, de pandemia, de pan dulce. ¿Vos cómo controlás, cómo chequeás que la calidad de tu producto sea siempre la misma y que sea la que requiere tu cliente? Bueno, nosotros en la época de cosecha, que es en diciembre, diciembre, enero, hacia fin de año, ya tenemos una red de productores donde nosotros retiramos muestras, hacemos previo análisis y ya tenemos la denominación en campo de las calidades de los distintos trigos. Acá es cuando entra en el juego todo lo que tiene que ver con los laboratorios, con los análisis. Exactamente. ¿Por qué para vos es importante que el INTI como organismo estatal sea quien controle la calidad de tus productos? Tiene un valor esencial porque las pymes tenemos acceso a la investigación. Entonces, es nuestro brazo tecnológico donde nos apoyamos permanente. Por eso, el vínculo que es permanente con el INTI hace al desarrollo de nuevos productos y también a la calidad, tanto del proceso como del producto determinado. Y el INTI tiene un valor esencial porque al hacer el laboratorio estatal, normalmente tiene sus certificados de dar una confiabilidad en el exterior. Normalmente nosotros exportamos y nos exigen muchas veces que sea analizado por el Instituto Nacional de Tecnología. Ramiro, el gran salto que hubo de lo artesanal a lo industrial provocó justamente que los productos se fabriquen en masa y se estandaricen. Ahora, ¿qué pasaría en este contexto si los ensayos que recién me mostraste no se pudieran llevar a cabo? Bueno, por un lado, en cada fábrica habría mayor cantidad de pruebas de ensayo y error. Un costo económico. Claro. Y pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo, en mi opinión, llevaría a que la fábrica no puede trabajar al máximo de su capacidad. Y por otro lado, la calidad del producto que el usuario, que el comprador encuentra en góndola, no sería siempre la misma. Claro, de ahí la importancia fundamental de estos ensayos. Exactamente.